Tengo que estar casi muriéndome, para que me lleves entre tus brazos. Si llego a saber que era tan fácil. Lucrecia, ahora te conviene descansar. No hagas como que no escuches lo que te digo. Detesto cuando haces eso. Ay, Gonzalo. Ya no tengo nada que perder. Pude que no pase de esta noche. Lucrecia. Voy a decirte lo que llevo años queriéndote decir. Te quiero. Vete. Sal de aquí, maestro. Necesito que me des parte de ese remedio. Hay más gente que la necesita. Solo te estoy pidiendo una parte. Hernán, dale lo que te pide. Háselo. Perdón. No. No. No.